Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Buenas tardes Uchirca, buenas tardes Estocolmo Buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet El conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo Un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes A partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia En el 91.6 FM Si está en cualquier otro lugar del mundo puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca La primera sería RadioBuchirca.se Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y O sea, usted diría RadioBotKirca.se Y RadioBotKirca, RadioBuchirca como se leería O RadioBuchirca como se leería Si lo leyéramos en sueco Si quiere comunicarse con nosotros puede escribirnos al mail Latertuliaestocolmo.com Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar Incluso cualquier archivo de voz sabe que este es un programa interactivo Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia O un insulto improcedente Pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas Y mientras se hable con respeto Todas las opiniones son bien recibidas en la tertulia de Estocolmo Si lo que desea es escuchar los últimos programas que hemos hecho O los primeros Le recomiendo visitar la página que tan amablemente nos ha obsequiado Nuestro amigo y uno de los primeros tertulianos de la tertulia Valga la redundancia Jorge González Director de la editorial Letra Nobel Al cual ya hemos entrevistado algunas veces Usted puede ver el trabajo que hace su editorial con páginas de internet Y del cual ha salido esta que nosotros le recomendamos La nuestra Visitando la sección de Letra Nobel Dedicada a hacer páginas Se llama simplemente MiPagina.se La nuestra Usted la puede encontrar en la red Escribiendo www.tertulia.cf Una dirección muy fácil de recordar Tertulia.cf Estas letras CF Significan Según Jorge Cubano Feliz Un objetivo que tenemos Y que extendemos No solo a los cubanos Sino a todas las personas de buena voluntad Que nos escuchan A través de UFM O a través de las redes Desde cualquier parte del mundo Vamos Por un camino Añejo Somos Almas que lleva el tiempo Sombras Cargando su pasado Siembra De los que no han estado Pasará Pasará Deja Que te susurre el viento Viaja Sin pena Ni lamento Todo Lo que creí Perdido Labra Las huellas Del destino Pasará Pasará Pasamanos Pasatiempo Pasacalles Paso yo Pasa el sueño Y la vigilia Pasa el tiempo Del perdón Pasan padres Pasan vidas Pasan vidas Pasa el día Del amor Paso firme De las cosas Que nos dejan Estamos disfrutando de Pasos, que es la primera pieza que aparece en el disco Viajera del año 2006. Su intérprete es Malena Muyala, nacida el 23 de marzo del año 1971 en San José de Mayo, Uruguay. Esta artista de amplia trayectoria nacional e internacional, multipremiada, ciudadana e ilustre de Montevideo, será quien nos va a acompañar en esta tertulia de Estocolmo desde el punto de vista musical. Muyala cuenta con 5 trabajos discográficos editados y un DVD en vivo, todos ellos premiados con oro platino por su volumen de ventas. Su repertorio incluye la canción de autor, con fuertes raíces en el tango, la milonga, el candombe, la música popular y folclórica de Uruguay. Y es también de Uruguay de donde llega quien será nuestro invitado de honor. Se trata de Pablo Romero García, un joven filósofo con el que mantengo correspondencia desde hace algunos años. Él suele enviarme trabajos y yo cuelgo o publico estos trabajos en mi blog de pensamiento, que se titula así, Cuba Nuestra Pensamiento. Pablo es además editor responsable de la revista Arge, término griego, que significa principio, fundamento o comienzo, que fue utilizado por los primeros filósofos de Grecia para referirse al elemento primordial del que se compone toda realidad material. Así pues, en lo musical estaremos acompañados de una uruguaya, Malena Muyala, y desde el aspecto de las ideas, también de un uruguayo, Pablo Romero García. Presentado y entrevistado por nuestro querido amigo, el periodista Leandro Gasco. Espero que con esta combinación consigamos un producto radial que sea del agrado de todos los que lo escuchan. Que lo disfruten. Pasa el sueño y la vigilia. Paso firme de las cosas que nos dejan. Solo. Hola amigos de la Tertulia de Estocolmo. Hoy quiero presentarles una entrevista especial desde Uruguay con Pablo Romero García. Pablo Romero García es profesor de filosofía egresado del Instituto de Profesores Artigas en la República Oriental del Uruguay, completando su formación académica en la licenciatura de la FHCE UDELAR. Es el fundador y coordinador del proyecto cultural ARGE, siendo editor responsable de la revista ARGE. Pablo Romero García es ensayista y articulista en medios locales y extranjeros. Participa asiduamente en los medios de comunicación, tanto en radio, TV como prensa escrita, con particular énfasis en el tema educativo. Recientemente brindó en Uruguay con mucho éxito la conferencia titulada Educación y Capital Cultural. La charla plantea la necesidad de acuerdos a largo plazo en el campo educativo y cultural, más allá de los avatares de la política partidaria y el gobierno de turno, y aborda en particular el vínculo entre educación, marginalidad cultural y desigualdad social. ¿El sistema educativo reproduce las desigualdades sociales? ¿Nuestras instituciones educativas están realmente incluyendo qué papel jugamos los educadores en la posibilidad de transformar las situaciones de desigualdad social? ¿Qué papel juega la cultura en el planteo de una teoría de la resistencia? ¿Se ha convertido la tarea docente en una labor contracultural? Estas cinco preguntas conforman el eje central de su exposición de cierre de las séptimas jornadas binacionales de educación realizadas en Rivera, organizadas por el Consejo de Formación en Educación, UDELAR, ANEP, SERP del Norte, Centro Universitario de Rivera e Intendencia de Rivera, entre otros. En instantes, Leandro Gasco presenta un conversatorio con Pablo Romero García, donde educación, filosofía y sociedad se unen para adentrarnos en el conocimiento profundo de la actualidad en Latinoamérica desde la mirada de un especialista. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias. Aullando entre relámpagos perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enseguezca ante el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿Cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mal. No quiero abandonarte yo, demuestra una vez sola, que el traidor no vive e impune Dios para besarte. Enseñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia porque no aprendo a robar. Entonces, de rodillas, hecho sangre, en los guijarros moriré con vos, feliz Señor. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿Cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mal. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de La Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo, por FM 91.6 MHz Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar y entrevistar al licenciado Pablo Romero García. Buenas tardes, Pablo, qué grato tenerte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leandro. Bueno, el gusto es mío entrar en contacto y, bueno, un saludo a toda la gente allá en Estocolmo y en particular a Carlos. Pero, cómo no. Bueno, Pablo Romero García, eres licenciado y profesor de filosofía y has brindado una interesante conferencia exponiendo al cierre de las séptimas Jornadas Binacionales de Educación en Rivera, Uruguay. Exacto. Sí, sí. Rivera acá en Uruguay es un país, es un, perdón, un departamento que es fronterizo con Brasil. Así que estarán Jornadas Binacionales, una conferencia donde venían bastantes colegas de Brasil, la ciudad vecina es Libramento, se suelen hacer actividades del lado uruguayo, yo al lado de Rivera y del lado brasilero en Libramento. Ajá. Y son jornadas que llevan dos o tres días y que giran en torno al campo educativo, por supuesto, pero sobre todo esta vuelta se concentró sobre todo en la problemática de la formación docente. Qué bueno. Ahora, ¿cómo has vivido este encuentro? Porque al hablar de educación y capital cultural, me gustaría allí hacer eje y tener tu opinión sobre la necesidad de acuerdos a largo plazo en educación y cultura. Bueno, eso me parece clave y bueno, nuestras sociedades, vos lo sabrás, no sé cómo están en Argentina, pero un poco a veces seguimos desde acá también lo que sucede en la orilla vecina. Bueno, viste que nuestros procederes políticos generalmente nos cuestan bastante lograr acuerdos o sintonías en temas que uno cree que podríamos ponernos medianamente de manera fácil de acordar, ¿no? Sobre algunos puntos, sobre todo en el campo de la educación y de la cultura que trasciende, por supuesto, un periodo de gobierno y generalmente en nuestras sociedades les cuesta bastante planificar hacia adelante, ¿no? En un periodo de 10, 15, 20 años. Nosotros acá en Uruguay, por ejemplo, tenemos reformas educativas que van relacionadas incluso con los planes. Entonces tenemos, mirá, previo a la vuelta a la democracia, tenemos plan 76, después plan 86, plan 96, plan 2006. Ahora se está elaborando otro plan. Y muchas veces sucede que con los cambios de gobierno, incluso a un gobierno del mismo color, al venir otra administración, se vuelven a reformar cuestiones y arrancar de cero de nuevo en algunos ítems que muchas veces coartan justamente la posibilidad de seguir avanzando en algunas cosas que por ahí son positivas. Y bueno, hay un ejercicio a veces desde la oposición, sea quien le toque estar, que es más bien destructivo que constructivo, ¿no? Y bueno, es un plato que en definitiva se rompe y lo pagamos todo y nos compromete mucho como sociedad, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo. Acá en Uruguay sucede cuando se han hecho incluso encuestas de opinión. Hay dos grandes temas en Uruguay que preocupan a la ciudadanía, que uno es el actual estado de la educación, y el otro es el tema de la seguridad, ¿no? Y bien Uruguay, comparativamente con otros países, está bien en el campo de la seguridad, en relación consigo mismo estamos en una situación un poquito más complicada que antes, y incluso muchos asocia, o la gente suele asociarlo inmediatamente a algo vinculado también a la educación, ¿no? Claro. Tenemos una crisis y hemos agarrado una bajada que tiene que ver también con el plano educativo, ¿no? Entonces ahí me parece que es donde es clave poder conseguir esos acuerdos, y para eso hay que vivenciar también la política y las políticas educativas desde espacios de acuerdo, y no vivenciar la política como si fueras hincha de un cuadro de fútbol, ¿no? Que es algo que, bueno, lamentablemente también a veces estamos un poquito avanzando en esa perspectiva de lo político, como quien vivencia un fanatismo por un equipo, ¿no? Y bueno, ese es un poco el panorama, por eso yo sobre el final de... Bueno, sobre el final no, eso lo planteaba en el arranque, mirá, de la charla, la necesidad justamente de poder encontrar esos espacios, en que yo creo que nos podemos poner perfectamente de acuerdo sobre hacia dónde hay que marchar. Qué bueno, ¿no?, lo que nos comentas, y me interesa tu experiencia en el ámbito educativo en la República Oriental del Uruguay, porque en Argentina, por ejemplo, la realidad es que desde hace tiempo los docentes en sus distintos niveles, ¿no?, secundario, universitario, primario, están, por un lado, mal pagos, por otro lado, lo que es los alumnos, lamentablemente tenemos el tema de la droga barata, que deja zombies a miles de alumnos, que van en muchos casos a la escuela más a comer que a estudiar, además el tema del mérito, meritoriaje, muchos también van para cobrar un subsidio que se les da, y por más que se saquen un uno, digamos, ¿no?, eso también, y hay cierto clientelismo y un sistema un tanto peligroso, ¿no?, porque tenés, por un lado, el tema que salpica toda la Argentina en distintos estamentos, que es la corrupción que ha llegado desde los sindicatos, pasando por hasta directivos de escuelas o de universidades, ¿no?, entonces es un escenario muy complejo este, en donde el pueblo requiere avances reales en la educación, pero en medio de todo este sistema. ¿Cómo vivís vos la realidad particular en Uruguay? Bueno, nosotros tenemos una situación que yo podría, en buena medida, aparentarla con los sistemas que vos has marcado, o sea, nosotros si bien, por ejemplo, a nivel salarial, estamos un poco mejor que en otros momentos, seguimos muy por debajo de lo que es nuestro trabajo, ¿no?, y nuestra formación, y lo que implica realmente trabajar como profesionales de la educación, ¿no? O sea, seguimos siendo, en ese campo, en ese rubro de los profesionales, seguimos siendo de los peores pagos, ¿no?, si bien estamos un poquito mejor en relación a otras décadas. Y, bueno, el tema, por supuesto, social de la violencia, de la droga, ha explotado en nuestras aulas, particularmente en instancia del ciclo básico. Acá el ciclo básico es diferente a que hay en Argentina. Nosotros acá el ciclo básico, que es primero, segundo y tercero de liceo, son chiquilines que tienen 12, 13, 14 años. La escuela acá son 6, ¿no? Si mal no recuerdo, en Argentina son 9, ¿no? Nosotros tenemos, en esos años, a esta altura se ha convertido como nuestra zona roja del sistema educativo. Tenemos unos índices de repetición que rondan casi el 40%, cortando, de repetición, que incluye la deserción, ¿no? O sea, tenemos una deserción enorme en esas franjas de edad, y está muy relacionado, por supuesto, con zonas socioculturales deprimidas, ¿no? Económicas también deprimidas, donde esos números, esos guarismos, aún se disparan más. Y en donde, por supuesto, está muy vinculado a esta situación que vos también marcabas, de, bueno, de la droga que deja realmente zombi a muchos gurises. Y no hay contención oficial tampoco, ni tampoco preparación, en el caso de los docentes, para poder hacer algo. Eso es un tema ciertamente complejo, ¿no? No sé qué pasa allí, pero... Claro, y eso genera también mucha frustración en el profesional docente, porque nosotros realmente uno siente a veces que entre el desamparo, ¿no? Una idea de que está un poco solo, de que faltan otros actores del Estado, o privados, de donde sea, pero de que puedan dar una mano, de alguna manera, en que cuando los chiquilines atraviesan las puertas de las instituciones, estén en mejores condiciones respecto de trabajar sobre los contenidos. Sobre todo porque cuando nosotros no trabajamos con los contenidos, nos dedicamos básicamente a intentar contener un montón de situaciones que hay que contener, que son desde emocionales hasta cuestiones vinculadas a la alimentación, a la convivencia, ¿no? Donde la violencia estalla fácilmente, y estos problemas, ¿no? También vinculados al consumo de droga. Nosotros empezamos a cumplir otros roles, ¿no? Entonces nos convertimos en asistentes sociales, nos convertimos en bomberos que apagan incendios que vienen del contexto, ¿no? Donde ya los chiquilines vienen con una problemática enorme, ¿no? Te convertís en padre, en psicólogo, y empieza a quedar un poco más relegado el rol de educador en cuanto al trabajo con los contenidos. Y esto a mí lo que más me preocupa es en función de que en otras situaciones, otros chiquilines, por suerte y como debería ser, pueden trabajar mucho más en torno a los contenidos. Por lo cual se disparan, ¿no?, las brechas entre chiquilines que tienen resuelto algunas de estas cuestiones, ¿no?, de sociabilidad mínima, que hay un hogar con contención, que hay un hogar en donde los elementos, los insumos culturales están presentes. Y bueno, entonces, digo, yo en ese sentido, como educador en educación pública, me preocupa mucho que nuestro sistema educativo, en definitiva, está reproduciendo formas de la desigualdad social, ¿no? Y ahí es un poco la impotencia de muchos docentes, ¿no? Porque, bueno, uno sabe que está bien cumplir esos roles, pero me refiero a la contención, ¿no?, a las cuestiones que tienen que ver con la empatía, la inteligencia emocional, que cada vez son ítems que se van colando en el discurso de nuestra profesión, pero cada vez también estamos, ¿no?, a nivel de competencias que tengan que ver con lo disciplinar estrictamente, cada vez se están dejando más de lado, ¿no? Y sabemos que eso es clave después en la diferenciación social. Ahora, ¿están visibles en Latinoamérica los avatares de la política partidaria, el gobierno o desgobierno de turno? Y estamos reflexionando también justamente sobre educación, marginalidad cultural, y desigualdad social, ¿eh? Nos metimos de lleno. Exacto, sí, ¿no? Y es que yo creo que es nuestro gran problema, ¿no? Muchas veces nosotros o pensamos en nuestras sociedades en términos de crisis económica, pero yo creo que nuestra mayor crisis es cultural. Yo creo que nuestro ítem más, en donde estamos en zona realmente roja, es el de la marginación cultural. Porque creo que hay un cinturón que cada vez de chiquilines, en donde nosotros nos estamos jugando el futuro como sociedad, ¿no? Y que nosotros como adultos es nuestra tarea justamente poder posicionar a esas nuevas generaciones de la mejor forma. Y bueno, creo que ahí es donde tenemos un problema grave, ¿no? Creo que realmente estamos vivenciando, al menos en Uruguay se está viendo cada vez más, un fuerte déficit en el capital cultural, ¿no? Hace poco salieron cifras, en Uruguay actualmente solo 4 de cada 10 jóvenes, en edad de haber culminado el liceo, o sea, en el entorno entre los 18 y los 20 años, están egresando de secundaria. Solo 4 de cada 10. Guarismo que nos ubica en estos momentos penúltimos en Latinoamérica, ¿no? Cuando Uruguay décadas atrás, una de las cosas que al menos podíamos vanagloriarnos un poco era de nuestro rendimiento y nuestra calidad educativa, ¿no? Y bueno, venimos un poco barranca abajo. Algunos países tienen mejores números, pero habría que ver también, evaluar en términos no solo cuantitativos, sino cualitativos, ¿no? Yo creo que estamos pasando por un momento de una fuerte bajada en la construcción cultural de nuestras nuevas generaciones, ¿no? Vamos a volver inmediatamente a la exposición, a la conferencia y seguir tocando otros tópicos, pero ¿qué puedes contarnos del proyecto cultural Arge y de la revista del mismo nombre? Bien, es un proyecto que nace ya hace casi dos décadas, arrancando en el 2001, ya llevamos 18 años trabajando, en torno a, sobre todo, la idea de colocar en la agenda pública, en el debate, el pensamiento filosófico del campo de las humanidades, es poder abrir un poco las puertas de los universitarios, ¿no?, hacia la sociedad. Casi todos veníamos en un proyecto que nació en la Facultad de Humanidades, aquí en Uruguay, y a su vez también nosotros tenemos un sistema de formación, ¿no?, que por un lado tenés el profesorado y por el otro lado la universidad, por ejemplo, en mi caso hice la licenciatura en filosofía, pero a su vez el profesorado de filosofía, y teníamos estudiantes de ambos institutos, digamos, en donde una de las problemáticas que sobre todo veíamos en el campo universitario era que había una perspectiva bastante torremarfilista, por decirlo de algún modo, ¿no? La idea de la salida, sea los medios de comunicación, sea el planteo de talleres y seminarios, en el escenario público, en instancias abiertas, ¿no?, de contacto directo con la ciudadanía, de algún modo no estaba presente, incluso te diría que hasta se podría decir que sobre todo en el vínculo con los espacios de comunicación, en esta sensación de, bueno, los medios van a banalizar o banalizan o trivializan o tienen intereses que no son los nuestros, que son tan nobles, digamos, ¿no? Y fue un poco romper con ese esquema también y ese pensamiento que un poco andaba rondando nuestros espacios de formación. Y así que fue una salida, yo creo, importante hacia la sociedad, que en primera instancia, como te contaba, fue construir talleres y seminarios que lo dictábamos también nosotros mismos como estudiantes, junto a algunos profesores, y después la posibilidad de también, que era un desafío para nosotros, la producción escrita, ¿no?, que nos parecía un ejercicio bueno para nosotros y bueno para poder circular nuestras ideas y generar debates, ¿no?, debates públicos, que era lo que más nos interesaba, los debates que eran importantes en nuestra sociedad, ¿no?, y consideramos que eran importantes y que teníamos que nosotros estar presentes en esos debates. Entonces, bueno, también generamos esa instancia de una revista que finalmente ha recorrido bastante el mundo porque, bueno, con los intercambios entre docentes de aquí y de allá, finalmente ha llegado a muchos lugares y hemos tenido la posibilidad de intercambiar con, también en instancias después de formación y de talleres con profes, bueno, tanto de nuestra región como de Europa, ¿no? Y bueno, ha sido una, sigue siendo una experiencia muy interesante y ahora, en mi caso particular, me he volcado más al campo educativo porque, bueno, creo que finalmente mi labor en la educación pública me ha marcado mucho en cuanto a mis preocupaciones, ¿no?, que son un poco estas que hablábamos en los primeros minutos, ¿no? Mi gran, digamos, angustia existencial como docente en este momento, también como padres, ciudadanos, ¿no?, es, ¿qué pasa con nuestro sistema educativo, no?, se está reproduciendo esas desigualdades y si realmente estamos incluyendo, ¿no?, porque yo creo que ese tema, la inclusión aparece en el horizonte del discurso, pero finalmente, si la inclusión es concebida como un espacio en donde simplemente los chiquilines son arrojados al aula, digamos, de algún modo, pero sin la debida contención o atención por parte de las instituciones, bueno, la inclusión se convierte simplemente en un simulacro y un discurso político oportuno. Claro. Ahora, me parece bueno, Pablo, detenerme en un término no tan explicitado en los medios, leía en tu blog, el concepto de culturas híbridas y tiempos líquidos, lo superficial. Sí, sí. Bueno, ahí es realmente, hay un par de autores, bueno, uno es coterráneo de ustedes, que es Néstor García Cantrini, que si bien se formó en su faceta filosófica más en México que en Argentina, ahí trabaja la idea de las culturas híbridas como una manera de atemperar o de acercar estas diferencias que pueden haber en la valoración de los diversos estratos culturales. Y bien García Cantrini nos lleva más a espacios también de vínculos entre civilizaciones, digamos, nuestro gran conflicto contemporáneo puede ser hoy en día cómo de alguna manera generar un diálogo entre Occidente y Oriente, ¿no? Pongamos, en términos más amplios, y en muchas sociedades nuestras se han convertido en una especie de torre de Babel, ¿no? Entonces García Cantrini apuesta un poco a poder generar una especie de mestizaje, de hibridación, ¿no? Justamente ahí viene el término, que de alguna manera quiete o atempere esas diferencias y nos permita una mejor forma de convivencia. Por el otro lado, la idea de los tiempos líquidos, que es un poco... Plantean algunos autores, en particular es Bauman, ¿no? El sociólogo que falleció hace poco, el sociólogo polaco, que plantea que vivimos en una sociedad líquida en contraposición a lo sólido, ¿no? Digamos, hay una caída de los viejos pilares de la modernidad, y bueno, la idea de que incluso lo valorativo, como diría Vargas Llosa, ahora todo vale, todo es cultura, ¿no? Es esa perspectiva de que si todo vale lo mismo, ya nada lo vale, ¿no? Hay una pérdida en ese sentido de una suspensión del juicio, ¿no? Y Bauman un poco denuncia y plantea esta cuestión, de que todo se ha vuelto efímero, todo se ha vuelto de alguna manera light, ¿no? Y nosotros lo vemos también en nuestro alumnado, ¿no? Por ejemplo, cada vez nos cuesta más la idea de poder dialogar desde espacios en los cuales uno pueda plantear que, bueno, que la educación es un proceso que lleva un tiempo largo, que nuestra tarea no es simplemente una tarea de diversión, de divertir a los chiquines, ¿no? Y que la construcción del sujeto, que los espacios de la reflexión son importantes, ¿no? Que los tiempos de la soledad y del ocio son importantes y son el fundamento de la cultura y cada vez nos cuesta más que los padres nos entiendan en ese sentido y que también los chiquilines lo puedan vivenciar. Claro, y en algunas cosas la tecnología nos atraviesa mal, digamos, ¿no? Cuando quiere eso de la inmediatez, pero muchas veces tanta conexión con el celular a veces deja la lectura y no permite un buen despeño del lenguaje. Produce una desconexión, una desconexión más que una conexión. Claro, es así, es así, Leandro. Imaginate que en verdad nosotros, por supuesto, satanizar las tecnologías que son un elemento bárbaro y que en mucho sentido nos aportan, ¿no? Que sigue siendo clave el uso que nosotros le damos, ¿no? Pero los chiquilines cada vez más recortan el lenguaje por medio de la utilización de la tecnología, ¿no? Entonces ese recorte del lenguaje que de alguna manera lleva a que ellos mismos tengan un registro muy disminuido del lenguaje, ¿no? Y el vínculo entre lenguaje y pensamiento creo que todos tenemos claro cuál es, ¿no? Está estrechamente vinculado, ¿no? Entonces esa disminución en la capacidad del lenguaje es finalmente una disminución en la capacidad intelectual. Y los chiquilines además tienen un enorme problema de concentración. Las tecnologías también nos invitan muchas veces a saltar de un lado hacia otro permanentemente y nos cuesta mucho focalizarnos. Entonces nosotros, a mí me pasa, ¿no? Como profe de filosofía que llaman a leer, ni te digo cinco carillas, ¿no? Un par de carillas, dos o tres carillas te miran como que, ¿no? Y me estás mandando un libro para todo el año. Y a su vez le cuesta mucho concentrarse, ¿no? Nosotros tenemos otro asunto que Uruguay viene de una manera bastante negativa. Esos son con los diagnósticos de déficit atencional. Se están medicando ritalina como si fuera agua mineral, ¿no? Con todo el problema que eso incluye, ¿no? Como efectos secundarios. Eso también está en relación a que a los gurises, digo, les cuesta mucho concentrarse, tienen bajo rendimiento cultural. A veces habrá, por supuesto, dentro de esos diagnósticos, cuestiones que sí son fisiológicas y que requieren, de alguna manera, un tratamiento con ritalina. Pero lo cierto es que yo creo que es bastante evidente para todos y eso de estar trabajando recién ahora, se está empezando a vislumbrar ese problema y establecerlo en el horizonte del discurso, es que los gurises tienen un capital cultural muy bajo y no resisten tampoco la dinámica de las instituciones, ¿no? De estar un montón de horas ahí focalizando la atención en contenidos. Y, bueno, eso también es un problema que va en paralelo. Y en ese sentido, yo creo que los profes todos venimos ensayando, intentando ensayar, trabajar cada vez más con las tecnologías o con los medios audiovisuales, porque, bueno, claramente también el modo cognitivo ha ido cambiando y los chiquilines están también aprendiendo de otro modo, ¿no? Y a veces eso es una autocrítica hacia el campo de los profesores, me refiero también a veces nosotros venimos con una formación, si se quiere, que pertenece ya a otras, más del siglo XX con alumnos del siglo XXI, como se suele decir, ¿no? Pero yo creo que en el fondo, en el fondo, lo que nosotros tenemos es esa problemática asociada a un campo de reflexión, a un campo de solidez cultural que no está presente, ¿no? Y a esa es la idea misma que, volviendo a la pregunta inicial, que plantea Bauman, ¿no? También que vivimos en una sociedad absolutamente líquida, ¿no? Y esa liquidez también está relacionada con los modos en que estamos suspendiendo el juicio, ¿no? En relación a decir esto, esto tiene un valor deseable a nivel cultural y esta otra cosa no. Cada vez nos cuesta más en la idea de que, bueno, cada lugar tiene su modo de relacionarse, su modo de vivenciar la cultura. Entonces, cuando ves que en algunos hogares en los cuales ya hay una disminución cultural importante, consumen de repente en los medios algo que realmente es una basura, nos cuesta más señalarlo en el sentido de, bueno, no vayamos de alguna manera a estar pasando por arriba de lo que en definitiva son su propia cultura. Bueno, ahí es donde nosotros creo que también estamos un poquito fallando, ¿no? Porque, bueno, hay que ser claros en considerar que la cultura está relacionada con el campo de los valores deseables y para una comunidad que hay que discutirlos, hay que ponerlos en juego, pero también hay que chocar con algunas culturas que de repente irrumpen en los sistemas áblicos y los sistemas educativos y que hay que poner un freno. Por ejemplo, la cultura de la droga o de la violencia a veces se instala en las instituciones y muchas veces son, de algún modo, hasta validadas desde el lugar de, bueno, es su cultura, es su contexto y casi más pareciera que nosotros tendríamos que ir hacia eso. Como un proceso de acostumbramiento. Exacto, lo empezamos a naturalizar. Sí, sí, sí. Naturalizar, es terrible. O sea, a veces el lenguaje, miren que no estamos en la cancha, miren que acá no estamos, como se resuelven a veces a los piñazos las cosas en el barrio. Y cuesta entender y muchas veces tenemos hasta discursos dentro de las instituciones del propio mundo adulto que te dicen, no, hay que respetar esos modos porque de algún modo es su cultura y si tú le pedís que no se exprese así, de alguna manera estás cercenando su contexto cultural. Bueno, a ver, digo, en eso yo creo que hay que ser claro porque me parece que muchas veces es justamente el mundo adulto en el que está fallando en colocar los límites. Exactamente. Ahora, interesante todo esto, ¿no? Porque hablamos de los problemas educativos en Uruguay internos, también uno puede analizar en el mundo cómo el proceso de globalización también actúa, pero tomando los ejes de tu exposición, vamos a ahondar un poco más, reflexionar. Por ejemplo, una de las preguntas, un interrogante que señalabas era, ¿el sistema educativo reproduce las desigualdades sociales? Bueno, es un poco lo que te venía diciendo. Yo creo que a esta altura, en estas situaciones, sí está reproduciendo esas brechas de desigualdad. Mirá, yo contaba ahí en la charla también, cuando yo comencé a trabajar, en 2001, trabajaba justo esas cosas que se dieron por azar, ¿no? Cuando voy a la elección de horas, ¿no? A elegir en qué institutos, ¿no? En qué liceos iba a trabajar. Iba de una zona acá de Montevideo, que es el barrio Malvin, que es una clase media, media alta, y tenía, a su vez, horas en otro liceo, que estaba en un barrio que se llama Piedras Blancas, que es la zona más periférica, o una de las zonas periféricas dentro de Montevideo. Y es un lapso que incluso en un trayecto de ómnibus lleva 40 minutos de un barrio a otro, ¿no? Y notaba claramente esa diferencia aún dentro de la formación, de la educación pública, ¿no? Nosotros estábamos en el año 2001, 2002, tenemos un momento de crisis económica, ahí sí, una verdadera crisis económica, pero aún así el salvataje de algunos chiquirines, ¿no? Y yo justo estaba comenzando a dar clases, me daba cuenta cómo el golpe económico duplicaba o generaba aún más brechas, porque cuando golpea en aquellos lugares donde la marginalidad cultural está mucho más presente y se acentúa con la marginalidad económica, realmente hay una manera de hundir al sujeto, a su familia, a su contexto, que es gravísimo, ¿no? Y que les cuesta salir y que lo más probable es que no salgan, ¿no? Y yo a veces, decimos, no vivimos en la India, ¿no? Con aquello de las castas, pero cuando uno ve la movilidad social es mínima y cuando uno siempre, en sus años de estudiante, de formación docente, o como veía desde antes de empezar a ejercer la docencia, la educación, y como la escuchaba también en los discursos en mi casa, ¿no? Siempre la educación aparecía como un motor de movilidad social, ¿no? La idea de que venían tus padres y decían, vos querés mejorar o querés ser mejor persona, ¿no? Si querés ser algo en la vida, más allá de ser un buen tipo, querés mejorar económicamente, socialmente, estudiá, ¿no? Estaba la idea de estudiar, estudiá, que es lo que te va, de alguna manera, a zafar y mejorar. Entonces, siempre aparecía ese discurso de la educación como la que catapulta al sujeto a poder mejorar su situación sociocultural, económica, ¿no? A ser mejores que sus padres, incluso, en ese sentido, ¿no? Y ir superando las generaciones anteriores. Y yo veía en esa situación como las instituciones, finalmente, no daban respuesta adecuada a esta situación. Y por el contrario, terminaban reproduciendo esa desigualdad social. En vez de convertirse en un motor de cambio, terminaba convirtiéndose en un motor de reproducción, ¿no? Nosotros tenemos gurises que permanentemente repetían, y repiten, y repiten, y repiten, y no hay manera de dar respuesta. Entonces, ahí vos te planteás si el tema es el modelo educativo, si es el modo en que estamos educando a los profesores. Pero a mí también, lo que iba viendo, ¿no? Porque a su vez, con el mismo sistema, con los mismos profesores en este otro barrio, que te decía que estaban bastante mejor, se generaban otras cosas, ¿no? Los chiquilines realmente iban avanzando. Entonces, ahí es donde yo pensaba, bueno, que lo que tendríamos que replantearnos era el modo en que estamos incluyendo nuestras instituciones educativas, ¿no? Si de algún modo no había que generar proyectos de instituciones alternativas que atendieran de mejor modo y de modo adecuado a aquellos que estaban más hundidos, ¿no? Porque el tema de pensar la masificación de la educación como para darle igualdades a todos tenemos que darle la misma educación. No todo es lo mismo, claro. Exacto, o sea, pero eso, acá, no sé cómo es en Argentina, pero suena incorrecto políticamente, ¿no? Hay la idea de, no, ¿cómo lo vas a marginar? La idea de que si vos le haces un instituto, una educación donde lo va a atender a aquellos que están en franjas socioculturales bajas, los estás... Discriminando sería por aquí, sí, claro. Claro, exacto. Y es al revés, ¿eh? Lo estás fortaleciendo. Exactamente, pero esto parece tan elemental. Sí, no, no, pero hay una contracultura, hay una contracultura también que parece todo preparado para uniformidad en lo que se dice como para, a veces, no permitir un cambio real, ¿no? Claro, pero a mí me parece que está en la tapa del libro, ¿entendés, Leandro? Y a mí me cuesta acá leer los debates educativos en Uruguay en esta cuestión, porque cuando uno plantea desde ahí te dicen exactamente que estás discriminando, que estás negando el derecho a la educación. No, no. O sea, yo creo que justamente proteger el derecho a la educación... Hacerlo efectivo. ¿Eh? Hacerlo efectivo el derecho, porque si no... Claro, claro, porque si no es un discurso bonito para la platea, pero los hechos que necesitamos en el barro de la realidad educativa sabemos cómo termina operando, se convierte en una picadora de carne. Se convierte en una picadora de carne, destroza la autoestima de chiquilines, que realmente rebotan en el sistema pensado tal cual está, y orquestado tal cual está, y no avanzan. Tenemos estos guarismos que tenemos, con la flexibilidad de pasaje de grado que hay. O sea, aún teniendo una cuestión que se ha flexibilizado mucho, tenemos estos números, tenemos una deserción enorme, enorme, que realmente nos compromete mucho. Entonces, digo, tenemos que pensar, primero cómo contenemos a los chiquilines para que no se nos vayan de las instituciones, y después qué podemos ofrecer, en donde yo creo que ahí es clave, que mucho más allá que los educadores, trabajen también desde universitarios, desde los diversos ministerios que puedan trabajar en los territorios con las familias, que es otro elemento clave, porque muchas veces la gente cree que por poner a sus hijos o llevar a sus hijos a las instituciones educativas va a estar resuelta su educación, pero hay aspectos de la enseñanza y de ese mundo de afuera, en una institución tan cuatro horas, y después viven 20 horas en el mundo, ¿no? Fuera de la institución. Entonces, si nosotros no trabajamos sobre este otro espacio, estamos también, de alguna manera, fallando en puntos claves, ¿no? O sea, trabajar los territorios con las familias es clave. Para eso, acá nosotros, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, que tendría que tener una presencia mucho más fuerte para ir acompañando los procesos educativos y culturales de estos chiquilines. Ahí está. Si la familia es siempre la primera escuela, ¿no? El Estado muchas veces queda ausente, y entonces... Claro, y tenemos muchas familias fragmentadas, pero además que vienen, en muchos casos, de tres, cuatro, ya cinco hasta cinco, nosotros mirá que cuando llamamos a los padres y rastreamos un poco el historial de las familias, y conversamos con ellos, vienen con una lógica de supervivencia, con fracaso educativo, de tres, cuatro generaciones. Entonces, estamos hablando de los contextos más críticos, ¿no? Y entonces ellos mismos, de algún modo, visualizan que igual sobreviven, aunque sobreviven en condiciones, muchas veces, que rozan la marginalidad también económica, pero tiene una lógica que, en definitiva, la vida sigue y, de alguna manera, se maneja, ¿no? Más allá del estudio. Entonces, ese es un problema, porque los chiquitines se forman ya en el hogar con esa concepción, y lo que hablaba hoy, nosotros también tenemos acá nuestro, se llama plan de emergencia, digamos, ¿no? Que muchas familias que vienen, que están en situación crítica económica, se les da dinero por asistir a las instituciones educativas, pero tampoco se les exige ninguna contrapartida a nivel de rendimiento, ¿no? Nada, o sea, pueden estar, incluso recién hace poco se ha controlado el tema de la asistencia, porque... Ese es un tema también en Argentina, ¿eh? Porque a veces hay instituciones que, ante la necesidad de tener cupos o vacantes, bueno, tiene 30 faltas, bueno, después firma, y 30 más, y así, no hay un control, esas cosas que... de vuelta, ¿no? Acá viene medio así también, estamos medio iguales. Y eso es una... Te das cuenta que entramos también en una lógica que termina fomentando esta picadora de carne, porque en verdad estamos destrozando estas generaciones de chiquilines, ¿no? Y bueno, y eso es una de mis preocupaciones fundamentales, ¿no? Y en esa perspectiva yo creo que hay, hablando de la idea de discriminar, también hay discriminaciones que son positivas, ¿no? La discriminación no es simplemente un concepto negativo, o sea, a veces hay que pensar... Seguro. ...desigual al desigual, porque es la manera de ser justos. O sea, una cosa es, este... La inclusión tiene que ser pensada en términos de equidad, y la equidad es tratar diferente al diferente, también, ¿no? Claro, y a veces los estados, ¿qué hacen? Como bajan un presupuesto, entonces tienen todo uniforme. Exacto, claro. No, no. Entonces dicen, sería lo ideal, pero esto nos implicaría gastar 10 pesos más, ¿viste? Entonces poner institución... Bueno, el tema es que muchas veces a mí, lo que también me enerva más cuando vienen las épocas electorales, se dicen educación, educación y más educación, y ahí está la clave. Sí, sí, el segundo día se olvidaron la vez que asume. Claro, exacto. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo nos cuesta generar acuerdos cuando muchas veces escuchas los discursos y todos parecemos estar de acuerdo, ciudadanos y sectores políticos, de que la educación es la clave y sobre eso tenemos que trabajar? Y dos días después, ¿no? Ahí, bueno, tenemos que trabajar en torno a fortalecer esos espacios de diferenciación en el tratamiento de aquellos que están más hundidos socialmente y para poder emparejarlos y arrimarlos un poquito al punto de partida, ¿no? Y hacer una educación de calidad, por supuesto, porque no se trata de emparejar hacia el medio, sino emparejar hacia arriba. Claro, y ahí está el tema de transformar las situaciones de desigualdad social y también tu planteo de una teoría de resistencia, ¿no? Y sin dudas que la tarea del docente ahí está en una labor contracultural y contra viento y marea, contra todo. Claro, bueno, esto mismo, digo, cuando... Hablando de estos planteos y de estos discursos, la tarea docente finalmente, en este sentido, se vuelve contracultural, porque además ese afuera va bastante, te juega bastante en contra. Como yo decía, a veces entramos en el aula perdiendo 4 a 0 el partido y hay que remarla ahí adentro. Contra esta perspectiva, ¿no? De pensar a largo plazo en un mundo, ¿no? De lo inmediato, de lo quiero ya, ¿no? Que no hay una perspectiva ni siquiera para el mañana. Y muchas veces esto, desde el mundo adulto y desde el mundo que es nuestra clase dirigencial, digamos, ¿no? También el espejo de los chiquilines, que somos los adultos o la clase política, digamos, esa perspectiva también ellos ven que no hay una perspectiva a largo plazo, ¿no? Que es todo lo inmediato y que todo tiene que ver a veces con los intereses de ocasión. Entonces, ellos también tienen sus... Los chiquilines son intereses de ocasión y más en esas edades, ¿no? En donde es muy difícil poder pensar a largo plazo. Yo creo que lo fortalecemos aún ese no pensar a largo plazo desde el mundo adulto. Y bueno, después hay una manera de pensar que todo tiene que ser, como decía hoy, ¿no? Todo tiene que ser divertido, hay una cuestión... Pasatista, sí. ¿Cómo? Pasatista, digo. Exactamente, exactamente. Y exitista, y empiezan a pulular discursos que tienen que ver también con la faceta de éxito en planos que pueden ser, bueno, el fútbol, aparecer en los medios, aunque sea sos en tanto apareces, ¿no? Muchos chiquilines persiguen ese afán mucho más que intentar formarse como sujetos, ¿no? En primera instancia. Y después, bueno, ha aparecido también en el horizonte de los discursos la idea de, bueno, si a estos chiquilines le está yendo mal en el secundario, que no, en la secundaria que muchas veces ha sido vista como un espacio preuniversitario, bueno, que vayan a hacer algún oficio. La idea de, que acá se llama la UTE, la Universidad del Trabajo, ¿no? Bueno, si no les da, hablando así, como diríamos en el barrio, si no les da la cabecita para el liceo, que vayan a hacer la UTE. Que vayan a hacer peluquería, que vayan a hacer mecánica, algo que, viste, algún oficio, aunque sea manual, en el que puedan desenvolverse. Y lo cierto es que en el periodo anterior de gobierno de Mujica se apostó bastante a fortalecer esta faceta y los números que nos dan la repetición y la deserción en el sistema de UTE, en la Universidad del Trabajo, son los mismos que en secundaria. Lo cual a mí me reafirma y consolida la idea de que tenemos un problema de base, que es que si vos necesitás una cultura del esfuerzo, que se entienda que, por ejemplo, cosas básicas, ¿no? Que vos tenés que asistir a clase, no podés entrar cuando se te ocurre, que las familias tienen que estar apoyando, que el estudio es importante para hagas lo que hagas, ¿no? Quieras ser mañana médico o abogado o quieras ser mecánico o peluquero. En alguna medida te vas a tener que esforzar y no todo es absolutamente un ámbito de diversión y que requiere lectura y que requiere formación, que requiere que reflexiones. Bueno, eso no lo tenemos, hagas lo que hagas. Eso es lo que yo te decía también, Pablo, con el tema de los subsidios, que ha pasado lo mismo también en Argentina, ¿no? Que no solo a veces no van, no cumplen con el estudio, no hay esfuerzo, sino que después con el tiempo también se traslada a la no cultura del trabajo porque no hay cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo es la base, ¿no? Claro, y eso es lo que está... Exacto. Por eso digo que te contaba esta anécdota, porque justamente si vos no ponés en el horizonte de la construcción, de la importancia del esfuerzo, y por eso vuelvo a esta idea de la suspensión del juicio, ¿no? De que todo no puede ser absolutamente lo mismo. Nosotros, cada vez por esta misma circunstancia que venimos describiendo, los profes nos concentramos en trabajar en la construcción de estos valores, ¿no? Más allá de enseñar nuestra disciplina puntual, hacerle entender a los chiquitines y a las familias de la importancia del premio a largo plazo y del esfuerzo, ¿no? De que nada se consigue con esfuerzo. A nosotros nos cuesta cada vez hacerle entender a algunos chiquitines. A mí me pasa que te rompen en la clase 20 minutos tarde, ¿no? Y entran como... ¡Ah! Y pasaron la puerta y chao. Luego le decís... Mirá, mañana no acá. Salís al mundo, a un trabajo, a donde sea, ¿no? Y nadie te va a tener la consideración que a veces los profes te dicen bueno, es mejor que esté dentro del aula y no dando vueltas o en la calle. Tenés que venir en hora, tenés que cumplir determinadas normas de sociabilización mínima que cada vez están fallando, pero luego el mundo... Se chocan con el mundo, ¿no? O sea, vos a donde vayas al trabajo vas un día sí, un día no. Un día entras, llegás 20 minutos tarde porque, bueno, me quedé haciendo otra cosa, me acosté tarde. Y bueno, no vas a durar mucho, ¿no? Entonces, eso es una realidad que choca y que, bueno, nosotros tenemos también ese alto índice de chiquilines que no solo han culminado, que no han culminado el estudio en tiempo y forma, sino que ni siquiera están con trabajo, ¿no? Entonces, acá le llamamos los ni-ni. Ni estudian ni trabajan. Exacto. Ahora, Pablo... Sí. Se ha ido incrementando, ¿no? Entonces, bueno, ese es el horizonte de problemática que tenemos. Bueno, ha sido muy interesante este conversatorio. Podríamos estar tres horas hablando, pero yo quería para coronar en el final tu saludo, tu mensaje para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Bueno, les mando un abrazo, un abrazo grande y en función de esta temática, bueno, los conminos desde los diferentes roles que nosotros cumplimos como padres, como educadores, como comunicadores, ¿no? Que juegan un papel también fundamental. Bueno, este trabajo de poder brindar las mayores posibilidades y herramientas a nuestros chiquilines, ¿no? Esa es la gran tarea y el gran desafío que tenemos por delante desde diferentes roles. Muchas gracias, licenciado Pablo Romero García por estar en la tertulia de Estocolmo. Hasta cada momento. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Gracias. y así termina nuestra tertulia que pase una buena noche. golondrinas de un solo verano con ansias constantes de cielos lejanos alma criulla, errante y viajera querer detenerla es una quimera golondrinas con fiebre en las alas peregrinas borrachas de emoción siempre sueña con odoros caminos la brújula loca de tu corazón criollita de mi pueblo pebeta de mi barrio la golondrina un día su vuelo detendrá no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías y en tus brazos amantes unido construirá su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer criollita de mi pueblo pebeta de mi barrio con las alas plegadas también lo he de volver en tus rutas que cruzan los mares florece una estela azul de cantares y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje con tu dulce sembrar de armonías tierras lejanas debieron pasar otras lunas siguieron tus huellas tu solo destino es siempre volar criollita de mi pueblo pebeta de mi barrio la golondrina un día su vuelo detendrá no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías y en tus brazos amantes unido construirá su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer criollita de mi pueblo pebeta de mi barrio con las alas plegadas también lo he de volver no habrá tierras lejanías chau